ya que has iniciado este audio piensa que pasaría si en él estuviese un mensaje de dios para ti pues así es dios te quiere hablar si se lo permite si te atreves a escuchar vamos a comenzar como comenzamos cualquier oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo padre nuestro hoy queremos estar un rato contigo te necesitamos señor ve cómo te necesita el mundo ve cómo te necesita mi vida tú conoces mejor mi corazón que yo mismo sabes mis anhelos y necesidades profundas conoces mi situación te necesito necesito tu cercanía de padre quiero saber experimentar que pueda abandonarme en ti con paz que le quieres decir si tienes que pasar pausar el audio hazlo con el tiempo que necesites cuanto lo necesites ni siquiera hace falta que lo termines lo importante es que hables con él habla como un hijo habla con el mejor de los padres muchas veces habrá rezado el padre nuestro lo rezamos al menos cada misa varias veces en el rosario y muchas otras veces es una oración sencilla que muchos aprendemos desde niños pero no siempre aprendemos toda la riqueza que tiene hoy solo subrayaremos un poco de ella pues nos quedaremos en una consecuencia en las primeras dos palabras padre nuestro si decimos que es padre es porque somos hijos y si decimos nuestro es porque es plural somos varios hijos y los hijos de un mismo padre entre sí se llamen hermanos así que hoy vamos a hablar sobre la fraternidad desde la revolución francesa se hizo un poco más de modo hablar de fraternite de fraternidad un poco curioso que es unos señores que le cortaban la cabeza a otros o a cualquiera que le llevase la contraria hablasen de fraternidad no sé qué habrán entendido por ello sin embargo para nosotros como cristianos la fraternidad es algo esencial vamos al grado de que no puedes no se puede ser cristiano si no lo vivimos como hermanos en primer lugar porque no se puede ser cristiano en solitario necesitamos de los demás no se puede ser cristiano y egoísta en la medida que más cristiano eres menos egoísta debería ser y al revés entre más egoísta seas menos cristiano eres porque implica pensar en el otro salir de uno amar al prójimo dar la vida por algo dejar huella que nuestra vida tenga significado para alguien lo contrario es quitarle sentido a la existencia qué tan buen prójimo eres qué tal en casa con tus padres y hermanos con tus amigos con los desconocidos que te rodean con tu sociedad o como si no existieras lo que detonó el cristianismo fue ese famoso mirad cómo se aman que decían los que se encontraban con los primeros cristianos hoy quien te vea le molaría vivir como tú vives se preguntaría qué tengo que hacer para vivir la felicidad que él transmite puede ser que no la transmitas o maybe que tal vez no seas feliz y si el egoísmo no te ha llevado a nada porque no por así es verdad aquello de que hay más alegría andar que en recibir y es que en segundo lugar y muchísimo más profundo el fundamento de la fraternidad está en que hemos llegado a ser hijos en el hijo jesús al encarnarse se ha hecho nuestro hermano y nos ha revelado así el don inmenso de la afiliación divina de que tenemos un mismo padre y por lo tanto somos todos hermanos él nos enseñó la forma de ser hermanos dando su vida por nosotros así el camino para vivir ser hijos de dios pasa por dar la vida por nuestros hermanos a tu alrededor hay un mundo que te necesita no necesita lo que tienes sino a ti tú también puedes dar algo tú también puedes ser respuesta para alguien incluso puede que tú seas la última respuesta posible para algunos pero jamás descubrirás tu valor si no lo das esto es así es la lógica evangélica un poco contradictoria pero verdadera para tener vida hay que entregarla de el ejemplo de tantos santos que entregaron su vida y que hoy son modelo innegable de una vida plena que ha trascendido la fraternidad no es algo etéreo es aprender que tu vida es la respuesta para que para otros y que en ti mismo no puedes encontrar la respuesta plena a tu vida juan pablo segundo decía que quien más te necesita es paradójicamente quien más tú necesitas deseamos al inicio que dios tenía un mensaje para ti en este odio le has escuchado tal vez sí pero no sabe reconocerle que ha resonado en tu interior de lo que hoy hemos reflexionado te ha venido alguna aplicación a tu vida algo familiar que puedas aplicar ahí están las invitaciones a tu vida cómo puedes vivir esto hoy saca un propósito al respecto para hoy ponle una intención ofrécelo por algo o alguien que sepas que lo necesita y que sea como un reto personal que quedará de cerca de cara a dios y listo aunque no sean truenos y relámpagos la voz de dios puede estar ahí es necesario lanzarse y ver los frutos que sigue dando esto en nuestra vida para ver si por ahí va lo que dios nos quería decir rebótalo si quieres con tu director espiritual después terminamos rezando señor queremos terminar esta oración agradeciéndote este momento cuánto amor nos has tenido para llamarnos hijos tuyos pues lo somos lo que has entregado por mí has entregado a tu hijo por la salvación del esclavo y así me has salvado gracias padre gracias jesús por haberte hecho hermano nuestro por adoptarme por entregar tu vida por mí ahora veo qué significa ser hermano para ti entregar la vida ayúdame a saber vivir una fraternidad así saber entregar la vida encontrar aquello en mi vida por lo que valga la pena entregarme por lo que valga la pena vivir espíritu santo habita en mí dame luz guíame dame fuerza para vivirlo aunque me cueste maría nuestra madre también intercede por mí así sea